Buenas tardes, quería enseñaros la nueva actualización, la para devueling, la imagen, la versión 9.9 va a ser, donde tenemos servidor de devuysuite monousuario y multiusuario, con capacidad ambi, como ya contaba desde la primera versión, también hemos modificado el tema del HB-Link, la sección del servidor HB-Link lleva la rama de llamadas privadas entre servidores y diferentes másteres, y también en los juegos hemos actualizado bastantes cositas, ya sabéis que la imagen de HB-Link consta de estas tres secciones, pueden ser independientes, no tienen que estar todas activas, pueden desactivarse una u otra, esto ya desde unas versiones anteriores ya estaba, os voy a enseñar aquí el log, los cambios que ha habido, a nivel de hotspot se han actualizado los binarios del MMHOS, el ISF gateway ya tenéis acceso a través de Fusion al nuevo reflector Yankee Charly Sierra para trabajar con DGID, que ahora os lo mostraré tranquilamente, también hemos añadido una función nueva, la cual nos la ha colaborado con nosotros, nos ha proporcionado el amigo Pepe, a 5 Sierra Whisky, que es a través del propio walkie y a través de DMR, con un TG predefinido, poder cambiar a activar ese hotspot, o desactivarlo, o activar otro, o activar otro perfil, otra conexión a otra, a otra red, a DMR Plus, a HBLIN España, o a TGIF, o a OVM, a la que queramos, vale, también, se ha añadido en el apartado de hotspot, poder actualizar los firmware a través de la propia imagen, vale, con tres o cuatro sencillas pasos que lleva el menú, en cuanto a, en cuanto al, a lo que es el servidor de DG Suite, se han utilizado los binarios, los scripts que hay de, de su creador, de Stevie también, lo que sí que se ha añadido es la opción de, el usuario principal del DG Suite, será la ID más un 10, para que así no haya problemas, porque al principio se usaba la ID original, la de siete dígitos nada más, y podría crear conflictos con algún colega que tuviera también el jueves pospuesto con esa ID, así ya que sepa que el DG Suite principal, el primario, o si tiene solamente uno, va a ser siempre su ID más 10. En cuanto al HBLIN, el HBLIN, como hemos comentado anteriormente, se ha actualizado lo que es a la rama de llamadas privadas, para que se puedan hacer llamadas privadas entre diferentes masters del mismo servidor de HBLIN, o entre diferentes HBLIN, a través de la conexión OpenBridge, también pasan en llamadas privadas, también se ha actualizado el dashboard del SP2 ONG, y se han mejorado a nivel general en los menú activación y desactivación de sistema, y también se ha instalado también, a petición de vosotros, se ha instalado el JTDX, para la versión P2, P3 y P4, que lleva entorno gráfico, ¿vale? Entonces vamos a proceder a actualizarlo, yo ahora mismo tengo la 9.8, vamos a actualizar la 9.9, y os voy a hacer un breve resumen de cómo va. Entramos a nuestro HBLIN, nos vamos a otras opciones, actualizar HBLIN, está consultando si hay una actualización, y nos muestra el log que hemos dicho anteriormente, que nos hemos mostrado, le damos a actualizar y empieza a hacer la actualización. Esto no ha llegado un minuto, de toda la actualización que se ha ido metiendo. Ahora veréis también cómo se van a ver las mejoras, sobre todo ya digo, a nivel de HOTS, que es donde más hemos mejorado y donde hemos actualizado cosillas. En DWSUIT también los binarios, pero a nivel práctico prácticamente va a ser lo mismo que hacemos, y a nivel de HBLIN igual, todo igual. Esto como veis ya va, ya le queda poquito. Ya, acabo de terminar el apartado de DWSUIT, de HOTS también. Ahora ya está instalando el JTBX, que algunos me lo habéis pedido para el FT8, tenerlo en la misma Raspberry, que algunos colegas se lo han instalado y funciona muy bien. Le daremos un tiempo. También comentaros que en el servidor HBLIN se ha actualizado la librería del DMR UTILS, que hacían falta y de dónde se bajaban los indicativos y demás, que daban problemas, también se ha solucionado el tema ese. Y bueno, en principio, vamos a darle el tiempo. Esto queda poquito ya. Correcto, pues ya tenemos, ya nos han avisado que ya tenemos nuestra DWSUIT actualizado a la 9.9. No obstante, yo en la web os dejaré también para descargarlo el archivo imagen desde la 9.9, si queréis, para la P2, P3 y P4. Para también la de DWSUIT, la virtual también estará para descargarla, ¿vale? Y vi a otras, serán todas, estas dos, estas dos versiones y también para la P0 y Orange PPC. Esa también tendremos la imagen para descargarla. Bien, continuamos, ya tenemos nuestra imagen actualizada. Entramos a través de menú, metemos nuestra clave. Vale, si os dais cuenta, ya nos avisa que estamos en la 9.9. En cuanto a la creación de, vamos a entrar a DWSUIT, a las secciones de DWSUIT. Ahora mismo no está funcionando ningún usuario. El principal a configurar, pues ya nos meteríamos. Nos meteríamos en configuración personal. Y aquí ya empezaremos a meter nuestras ideas y demás. Seleccionar la red de arranque principal. El AMBES y lo que llamamos físico emulado. La configuración de Start, aquí la tenéis también. Por defecto no arranca a ningún reflector. Vale. Y el puerto de uso de ERP en principio está al 46001, pero podéis poner el que queráis, ¿vale? Esto ya de por hecho de que se desconfiguró, esto es lo de siempre. A nivel de DWSUIT, a nivel de práctico no voy a notar nada, pero sí que se ha actualizado la última versión de los binarios y los scripts. En cuanto a HBLIN y dentro de lo mismo, ¿vale? A nivel de HBLIN lo tenemos perfectamente funcionando. A nivel local, si lo tenemos activado y si no, pues se puede desactivar. Si entramos en la IP local, para poder entrar, lo podemos hacer igualmente por dashboard. O en el puerto 8080 donde tenemos el... Si veis la nueva configuración, el nuevo dashboard del HBLIN que tenéis. Ahora mismo aquí está funcionando perfectamente a nivel local, sin conectarse a ningún sitio, con su propio loro y su propia gestión, ¿vale? No tiene nada más. Que la configuración es como siempre, con versiones anteriores, no me voy a parar ahora a explicarlo. Si queréis desactivarlo, por ejemplo, que no lo utilicéis, pues aquí en otras opciones, en gestión de recursos, podéis desactivar las secciones que queráis. La de HBLIN, porque por ejemplo, pues yo utilizo la imagen solamente para servir el DWSWIT, pues puedes desactivar el HBLIN. O yo solamente la utilizo para el HBLIN, no para el DWSWIT, pues puedes desactivar el DWSWIT por completo, para no trabajarlo. O solamente la voy a utilizar para el tema de mi hotspot, mi DVMega, mis placas y demás. Pues desactiva el DWSWIT y HBLIN y trabajas perfectamente. O que yo solamente lo voy a utilizar por entorno web o por SSH, pues puedes desactivar el entorno gráfico también, ¿vale? Y las demás funcionalidades de congelar de VBLIN, que ya todos lo sabemos. ¿Vale? Si quieres desactivar, por ejemplo, HBLIN, pues lo vamos a desactivar. Dice que está activo, que desactivar, sí. Le damos a desactivar y veréis cómo empieza a remover los servicios. Y si nosotros nos metemos nuevamente al DWSWIT del HBLIN, no debe, puesto 8080, no debe, no hay ahora mismo, ¿vale? Pues está desactivado. En cuanto a, aquí ya lo tenéis, lo de siempre, el RECPACK, que si os habéis olvidado la clave, que queréis cambiarla, es ahí, reiniciar la API desde aquí o apagarla. Podéis ver el visor de recursos del sistema que está utilizando ahora mismo, ¿vale? Estoy con una API3, ¿vale? Ahora mismo. Las demás opciones, estas ya las hemos explicado, configurar un servidor para DUTNS para hacer desde fuera de la calle, configurar el Wi-Fi desde aquí mismo, cambiar idioma también, todos los idiomas que tenemos disponibles. En cuanto a la zona de HOTSPOT, que es la que más ha revertido los cambios, aquí en HOTSPOT, tenemos, como siempre, la gestión y la configuración de los HOTSPOT, como siempre. Y aquí donde pone SHOTSPOT y DTMF, aquí es donde estos dos ítems sirven para poder cambiar nuestro, a través de nuestro Wi-Fi en DMR, poder cambiar nuestro HOTSPOT de una red a otra, o poder reiniciar la API o apagarla, o para cambiar un perfil de un HOTSPOT, encender uno o apagar otro, ¿vale? Entonces, si yo lo voy a configurar con mi indicativo, solamente hará caso al indicativo que pongo a mí como Syshop. Si yo, por ejemplo, configurar un HOTSPOT con mi indicativo, yo aquí en Syshop le pondré mi indicativo. ¿Vale? Ahora mismo, como no tengo ninguno creado en DTMF, aquí nos informa cuáles son los TGs. Pueden ser, explico, en llamada de TG, llamada de grupo, tal group o en llamada privada. Es indiferente, ¿vale? Ahora mismo, como no hay ningún HOTSPOT, no nos muestra ninguno, pero si hubiera un HOTSPOT creado, ahora lo veréis, saldrá. Ahora mismo, si yo pulsara un 98 o un 99, serían las que corresponden a resetear una API o apagarla. Aquí, os recomiendo cuando entréis, aunque ya está hecho, pero os recomiendo que le deis a actualizar la lista de reflectores aquí, ¿vale? Bueno, es que termina todos los reflectores de Start, Fusion, NXDN, P25 y todos los de DMR también, ya sean de las distintas redes que hay. Está ya casi terminando. Vale, vamos a gestionar un HOTSPOT. Yo tengo ahora mismo, pinchado por GPU, por los pines del API 3, tengo un HOTSPOT dual, un mini repetidor, ¿vale? Fabricado por mí y creado por el amigo Blase, así TGIB, y vamos a crear ahora mismo. Vean gestión, vamos a crear un HOTSPOT, mi indicativo, le ponemos mi ID, por ejemplo, con mi ID. Aceptamos, grabamos a HOTSPOT, sí. Ahora vamos a crear, podemos configurar este, si queréis, podemos configurarlo o crear otro. Vamos a crear otro, vamos a ponerle crear nuevo HOTSPOT. El nombre de este HOTSPOT le vamos a llamar, es también, para diferenciarlo, va a ser sobre el mismo, sobre el mismo, podría tener otros conectados por USB y demás, otros HOTSPOT, pero en este caso, solamente tengo S conectado por GPU, y voy a hacer dos configuraciones distintas en el mismo, para luego poder activarlo o desactivarlo con el walkie perfectamente. Entonces, a este le voy a llamar, por ejemplo, como este va a ser para DMR y Fusion, nada más, ¿vale? Vamos a tener el indicativo, ese es a 5 golbito al kilo. Grabamos nuevo HOTSPOT, perfecto. Ya está grabado, ya está grabado. Hay que borrar este HOTSPOT porque el primero que me he equivocado es a 5 golbito y lo vamos a volver a crear. Crear nuevo HOTSPOT, este se va a llamar, este va a tener solamente DMR, por ejemplo. DMR y DSTAR, ¿vale? DMR y DSTAR, el día de hoy es el mío. Vale, ya lo tenemos creado, esos dos perfiles, sobre el mismo HOTSPOT que tengo. Ahora voy a configurarlo, nos vamos a configuración HOTSPOT, nos va a preguntar cuál de ellos, vamos a configurar, por ejemplo, el DMR y Fusion. Configuración personal, aquí le metemos nuestra ID, 2, 1, 4, 5, 0, 16, y yo os recomendaría que para crear los HOTSPOT, es muy raro que tengamos más de 4 o 5 HOTSPOT en la misma API. Yo pondría del 0, 0 hasta el 0, 9, ¿vale? Puesto que en la misma imagen, a partir del sufijo 10, empiezan los datos de HOTSPOT, entonces este podría ser, por ejemplo, el 0, 4. ¿Vale? El que tenga ID de NXN que se la ponga, y si no, pues que se lo saque, si le hace falta y si no, se quedaría sin rellenar, porque en este caso, este HOTSPOT no lo vamos a activar en NXN, pero bueno, lo podemos configurar. Vamos a volver, información general, aquí le metemos las frecuencias que va a ir, esto como es un HOTSPOT dual, le vamos a poner como si fuera un repetidor, frecuencia de entrada, frecuencia de salida, con sus 9 cifras. Vale, las potencias las podemos subir o bajar, las podemos poner, por ejemplo, al 75%, aquí no voy a rellenar más nada, pues vosotros podéis rellenar todos los datos, yo en modo ejemplo, no hace falta. Configuramos el modem, este modem está por GPU, es por Shell, no es un API4, si fuera API4 habría que decirle que sí, para que fuera bien. Duples nos pregunta si es, perfecto, este tiene una desviación de menos 125, lo tengo que poner aquí, ¿vale? Vamos a volver para allá, este HOTSPOT que es DMR y Fusion, vamos a configurar el DMR. El DMR, pues podemos conectar a un servidor de VM, ¿vale? O de DMR Plus, o un HBLIN, ¿vale? El HBLIN España, ahí de Francia, Italia, ¿vale? Igual como en las demás redes, entonces, por ejemplo, vamos a conectar al HBLIN España, por ejemplo. HBLIN España, aquí lo tenemos, todos los servidores de Coalpha, y en un master de estos mismos, mismamente, podemos configurarlo. Por ejemplo, en el 53. Vale, aquí automáticamente nos pone password, si tuviera alguna password, en HBLIN es siempre password, igual que la que sale, no habría que tocarla. En DMR Plus tampoco hay que tocar la que sale, únicamente habría que tocarlo en VM, en la red BMI, cada uno hay que poner ahí la que se puso en el apartado de Brain Master de HOPPOT Security. Aquí no hay ningún reflector de inicio en HBLIN, al igual que en VM. Si fuera DMR Plus, pues aquí pondríamos el número de reflector de inicio, no es el caso. Yo, todas las demás opciones las vamos a dejar tal como están. El color y demás, ¿vale? Aceptamos, ahora vamos a configurar el Fusion. El Fusion le vamos a decir que para que arranque se conecte, por ejemplo, se conecte a EcoAlpha, por ejemplo, EcoAlpha C4FM, ¿vale? Para que veáis en opciones, para que veáis el tema de los DGID, que es el que funciona. Pues, por ejemplo, vamos a conectar a la sala 24. Figuraros que en el Yankee Charlie Sierra queremos conectarlo a varias salas. Pues ponemos 24 barras, por ejemplo, 63. Esa es la sala nacional de C4FM y la sala, por ejemplo, de red. Se pueden poner esas. Le damos a aceptar. Volvemos. Este hotspot yo tengo una pantalla OLED. La voy a configurar la pantalla. Puede ser Néstor OLED. Ponemos una OLED. Esta es la de tipo grande. La de 1,3. Con lo cual, tiene que ser esta que pone 1,3. Además no toco nada. Y ya voy a seleccionar los sistemas que quiero que funcionen. Y hemos dicho que vamos a configurar el DMR y Fusion. Y el Display también, ¿vale? Le damos a aceptar. Y ya vamos a activar este hotspot. Estaría activo el hotspot. Ahora se estaría cargando todo el software. Esto tarda 15 o 20 segundos, no más, o 30 como mucho. Mientras que se prepara todo el sistema. Y veremos como nuestro hotspot arranca. Y arrancará en modo DMR y Fusion, como hemos dicho. Y la pantalla OLED se debe de encender perfectamente. Vamos a esperar a que se cargue. Vale, eso ya está instalado. Está configurando los servicios. Bueno, espera a los chicos que está terminando. Ya ha quedado los servicios y ya estaría activo. Mi hotspot ya se ha puesto en marcha. Lo puedes estar viendo de aquí. Aparte aquí, en esquema de configuración, nos dice este hotspot donde está conectado a Fusion DMR. Y puedo ver la actividad perfectamente. El MMDM y el Yankee Charlie Sierra donde está conectado ahora mismo. Si nosotros cotejamos en HBlin España, veréis como está conectado. Aquí está la conexión. Vale. Donde nos hemos conectado. ¿De acuerdo? En DMR y en el caso de Fusion nos hemos conectado al Yankee Charlie Sierra. Aquí tiene que estar mi indicativo. Como veis, es a 5 gobitos kilos. Vale. Anuncia que es la imagen de HBlin, las frecuencias y todo. Y la sala donde nos hemos conectado. La 24. Y a la 63. ¿Vale? Para que lo veáis ahí perfectamente. Vale. Una vez activado esto, le damos a la Q, salimos. Vamos a configurar el siguiente. Y si os dais cuenta aquí en DTMF, figurará que ya están quedados el 11 y el 12. Si yo le pulsara en DMR, bien llamada privada OTG al 11, y se activaría el DMR de Start. Y si yo le pulsaría el 12, cerraría ese hotspot y se cargaría la configuración que te ha puesto en DMR Fusion. ¿Vale? Que es el que está ahora mismo. Vamos a configurar, nos falta por configurar uno. Configurar hotspot, el DMR de Start. Vamos a configurarlo, configuración personal. Este solamente le voy a rellenar la ID. Como el otro lo pusimos, el 04, este va a ser el 05, por ejemplo. Ya lo tenemos creado. Información general. Como es el mismo hotspot, si fuera otro, pues lo pondríamos otra frecuencia. Pero como va a ser sobre el mismo, le voy a poner las mismas frecuencias. Bien, bien, aquí no tocó nada más. En configuración del modem, igual. O sea, el pi4 no, pues esto es una pi3. Si es duples, y la desviación, o sef, que tengo es menos 125. Bueno, también podéis calibrar vuestro modem. Podéis hacerlo ahí, tenéis una opción, no lo he dicho, pero lo podéis hacer perfectamente. Con el mismo local que está precargado. Ahora vamos a configurar una conexión DMR. El anterior lo hemos configurado, por ejemplo, a HBLIN España. Este lo vamos a configurar, por ejemplo, a DMR Plus, por ejemplo. Nos conectamos a DMR Plus. A este Master, por ejemplo. Ya nos pone todo. Y el reflector que queremos de inicio, si queremos alguno. Si no, lo dejamos en blanco. Pero, por ejemplo, si queremos conectarnos a 43.70. Lo ponemos ahí. Ya se conectará el solo. Le volvemos. DMR ya lo tenemos. Y este era DSTAR. Vamos a configurar DSTAR. El DSTAR. Le vamos a poner un reflector de inicio. O no. Como queramos. Yo, en principio, no le voy a dar ningún reflector de inicio. Podríamos darle. ¿Vale? Si queremos un reflector de inicio. Habrá que pulsar y escribirlo. Por ejemplo, queremos conectarlo al DFS 051. La sala F. Que es la del multiprotocolo. Pues se puede poner. Arrancar reflector sí. El módulo que vamos a utilizar de DSTAR. Por ejemplo, podemos dejar ese. O poner el que queramos. ¿Vale? La selección del tiempo de reconexión. Pues lo tenemos aquí. Que podamos elegir el que queramos. Cada 90 minutos. Por ejemplo. ¿Vale? Volvemos. Este vamos a configurar la pantalla. Porque esta también es la OLED. Si fuera a NETTION. Pues se pone NETTION. Y viene otro submenú. Una vez hecho esto. Voy a seleccionar el sistema. Y aquí vamos a querer. DMR. Y DSTAR. Y el DSTAR. ¿Vale? Esto ya lo tenemos activo. Ya lo tendremos configurado. Perdón. Activo no. Porque ahora mismo hay uno activo. Si le diéramos activar hotspot. Nos va a decir que no puede ser. Porque ya está activo. En la misma placa otro. Para eso deberíamos de hacer como hacíamos hasta ahora. Deberíamos de desactivarlo. Y nos gestión. Desactivar hotspot. Lo desactivamos. Se está desactivando ahora mismo. La configuración que tenemos de DMR y Fusion. Ya está desactivado. Y ahora sí que podríamos activar el que quisiéramos. Por ejemplo el de DMR y DSTAR. Le damos a DMR y DSTAR. Y se está configurando e instalando. Vamos a darle medio minutico. Que tardará en configurarse y arrancarse los servicios. De DMR y DSTAR en este caso. Vale. Ya ha instalado el software. Y ahora va a instalar los servicios para que arranquen. Conforme lo hemos configurado nosotros en DMR y DSTAR. Perfecto. Ya nos volvemos al menú principal de HOSPOT. Y vemos aquí en el esquema de configuración. Vemos que está de DSTAR y DMR. Y si le damos a ver actividad de HOSPOT. Nos debe de marcar ahora. El MMDBM y el de DSTAR. Vale. Bien. Pues dicho esto. Vale. Perfecto. Pues ya tendríamos el segundo. El segundo perfil creado. Que este era DMR y DSTAR. Bien. Esto es como hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer a través de WALKY. Y a través de equipo de DMR. Podemos cambiar de un perfil a otro. Y lo podemos consultar como hemos dicho. Y solo va a poder cambiarlo. Mediante esos TG. El que esté puesto aquí como SISOP. El indicativo. Entonces ahora mismo hemos dicho que estamos en DMR y DSTAR. Que es el 11. El 12 sería para cambiar al otro formato. A DMR y FUSION. El DMR y FUSION que hemos puesto ahí. Era para HBLIN y FUSION. Y ahora mismo está en DMR+. En el 43.70. Y DSTAR. Vale. 98 era apagar la PY. Y 99 resetear. Bien. Teniendo esto aquí claro. Nos vamos al LOG. Y podemos verlo para que lo veáis. Lo hago para que lo veáis. Yo tengo ahora mismo configurado. Configurado el WALKY DMR. En esta zona. Vale. Y da lo mismo que lo ataquéis por el SLOG 1. En el caso de que sea un HOPPAD dual. Un repetidor o mini repetidor. Da lo mismo que lo ataquéis por el SLOG 1 o el SLOG 2. En el caso de HOPPAD no tenéis ningún problema. Vais todo por el SLOG 2. Entonces yo ahora mismo. Si estamos por aquí. Yo. Le voy a atacar a DMR. Como veis veis que está pasando el DMR. Si le marco el 11. El 11. Si os dais cuenta el 11 me dice. Que la conexión ya está activa. Me dice que ya está activa. Aquí lo podéis ver. Porque el 11 corresponde a esta configuración que ya tenemos. La otra configuración. Si os lo recordáis. Aquí lo tenéis. En DTMF. El 11 el que ya tengo. Y el 12. La otra configuración. Que es DMR y Fusion. DMR era HBLIN. En la configuración que habíamos puesto. Y Fusion era el Yankee Charlie Sierra. Vale. Pues nos vamos aquí. Para que lo veáis en el LOG. Y en vez del 11. Voy a declarar el 12. Yo ahora mismo lo estoy haciendo como llamada privada. Pero es lo mismo ser llamada privada como TG. ¿Vale? Si yo ahora le marco el 12. ¿Vale? Vale. Acabo de marcar el 12. Ya. Si os dais cuenta. Poneis reconfigurando. Cambiando a conexión. DMR y Fusion. ¿Vale? Al marcar el 12. Entonces ya. Nuestro. Nuestro. Hotspot. Lo que ha hecho ha sido. Cerrar esa configuración. Y sobre el mismo Hotspot físicamente. Hemos abierto otra configuración que era Fusion. Y DMR. En este caso el DMR era HBLIN. España. Y hecho lo podemos comprobar aquí. En el esquema de configuración ya nos marcará que estamos en Fusion y DMR. Y si nos vamos a ver actividad. Veremos. Que se ha cargado el DMR y el Yankee Charlie Sierra. ¿Vale? El Fusion. Y ya estamos conectados. ¿De acuerdo? Esto nos permite una configuración u otra. ¿Vale? En el caso que queramos reiniciar la Pi. Pues no hay ningún problema. Podemos reiniciar la Pi. Le podemos dar al... Para reiniciar la era el 99. Si no recuerdo mal. Reiniciar la RSPi. 99. Efectivamente. Nosotros le podemos dar al 99. Y reiniciamos nuestra Pi. De hecho ya se ha cerrado. Si os dais cuenta. Si está... Es muy ligero. Es automático. ¿Vale? Se está reiniciando. Y ahora se arrancará. Ahora lo que os voy a enseñar es otra cosilla que hemos implementado. Que es la de... La de... La de poder cargar el firmware en nuestro hotspot desde la propia imagen. ¿Vale? Debo ir. Vamos a darle un poquito que se reinicie. La Pi. Y enseguida... Enseguida volvemos. Vale. Perfecto. Ya se ha reiniciado nuestra Pi. Entramos. Pi y devuelve. Ya estamos en la versión 9.9. Entramos en nuestro menú. Nuestra clave. Bien. Nos vamos a nuestra zona de hotspot. En hotspot. Vamos a... Configuración de hotspot. Ahora mismo está activo. Vale. Perfecto. Perfecto. Lo tenemos activo. Lo tenemos activo. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro... Nuestro hotspot. Para actualizarlo. Para actualizarlo. Debemos de... Ahora mismo está funcionando. Lo tenemos activo. El último que se quedó cargado. Es el que es con el que se ha reiniciado. Bien. Entonces. Aquí en gestión nos vamos... Aquí en gestión nos vamos... Os repito el paso. Porque estoy enseñando varias pantallas. En gestión hotspot nos vamos y nos vamos a modem firmware update. Nos vamos... Como sabe que está activo el último que hemos dejado, el DMR Fusion. Lo que va a hacer va a ser desactivarlo para poder cargarle el... Nos dice que nuestro modem está configurado en AMA0, que es fácil que falle la actualización, desconectar y conectar el modem puede funcionar. Bien. Aquí ponemos para... Aquí vienen las especificaciones generales que tiene el amigo Andy. Charlie Alpha 6, Julie Alpha Uniform preparados para cargar. Vale. En nuestro caso es un hotspot dual. Sería este. Vale. En vuestro caso pues tendréis que elegir el que corresponde con el reloj que tengáis. Y la conexión si es GPU o si es USB. O si es libre o si es un hotspot. Vale. En mi caso es este. Este es el hotspot dual. El hotspot es este el que carga. Le digo que sí. Y automáticamente si estáis viendo ya está cargando. Ya me está cargando el firmware nuevo último. Vale. Siempre os va a cargar el último que haya compilado por Andy. Vale. Esperamos un poquito que termine nuestro modem. El automáticamente una vez que termine se activará otra vez. Como estaba ya ha terminado de activarse. De actualizarse el firmware. Ok. Y ya lo tendríamos activo. Ya si os dais cuenta debe de figurar. Ya lo tenemos activo. Vale. Ya está nuevamente activo con el nuevo firmware. Ya está funcionando. De acuerdo. Pues nada. En principio esto es la actualización de todo lo que hemos hecho. Ah. Os me queda que enseñar el JTDX. Pero bueno. Eso lo tenéis a través del entorno gráfico. Yo voy a entrar por aquí por el WNC. Podéis entrar. Speed de WNC. Vale. Como siempre. Y aquí tendréis. El JTDX se ha instalado y está aquí. ¿Eh? Donde normalmente suele estar. Aquí JTDX. Le damos. Y no hay ningún problema para que se ejecute. ¿De acuerdo? Habría que configurar luego la tarjeta de sonido y demás para que vaya. Pero aquí lo tenéis instalado. El JTDX para aquellos que no lo habéis pedido. ¿Vale? Y nada. Esto es todo. Espero que os haya gustado.